Un motociclista fue golpeado por dos sujetos. Un motociclista fue golpeado por dos sujetos que se bajaron de una camioneta de carga, sin que hasta el momento se tengan claro los motivos. El hecho ocurrió alrededor del mediodía cuando el guiador de la camioneta y su acompañante, al estar haciendo su alto en la calle 56 por 69 del centro de Mérida, se bajaron y le propinaron una golpiza a un motociclista. El guiador de la unidad ligera resultó con golpes, con sangre en el rostro y tenido en el pavimento. Los agresores se subieron a la camioneta y se retiraron del lugar sobre la calle 69 rumbo hacia el poniente. Mortal accidente en la carretera Mérida-Cancún, un autobús de pasajeros involucrado. Una persona perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido este viernes, entre las 6 y 6.30 de la mañana, en la carretera Mérida-Cancún, de acuerdo con datos obtenidos. El siniestro ocurrió en el kilómetro 19, a la altura de Tispehual, en el que estuvieron involucrados dos tráileres, uno de ellos de doble remolque, además de un autobús de pasajeros, en el que viajaban al menos 40 personas. Tras línea yeren a una persona en el centro de Mérida, hay un detenido. Según datos recabados en el lugar de los hechos, este jueves dos hombres se encontraban discutiendo cuando de repente la discusión subió de tono y uno de ellos decidió atacar con un arma blanca al otro tipo. Esto en la calle 56 a con 65 del centro. El herido fue llevado de urgencia al hospital, mientras que el otro sujeto fue detenido por la policía. Vuelca una carroza fúnebre en calles de la Mercedes Barrera de Mérida. El conductor de una camioneta dormitó, perdió el control del vehículo chocando y derribando un muro donde terminó volcado en calles de la colonia Mercedes Barrera, de acuerdo con la información recabada. El conductor de una camioneta tipo Aspen, habilitada como carroza fúnebre, que transitaba sobre el circuito Colonias, al llegar al cruce con la calle 58 de la mencionada colonia, al parecer, dormitó y perdió el control del vehículo que se proyectó hacia la derecha, se subió a la acera para terminar chocando y derribando el muro de un predio que se encontraban en ese lugar. Accidente en peligroso cruce del centro de Mérida con saldo de dos lesionados. El percance sucedió cuando el guiador del auto Chevrolet Avio iba circulando sobre la calle 76 y al llegar al cruce con la 69. No respetó la señal de disco de alto y colisionó contra el Pontiac Matisse que transitaba con preferencia. Por el impacto, el segundo conductor perdió el control de la unidad, derribó un poste de madera y terminó proyectado contra la pared de un predio. Motociclista se salva de milagro en circuito Colonias. Adolorido terminó un motociclista, empleado de una refaccionaria, luego de impactar contra el costado derecho de un auto Chevrolet, al mando de una dama que se pasó la señal de alto en cinco colonias. La responsable del accidente iba sobre la calle 115 y de poniente a oriente, pero al momento de atravesar la calle 50 Fanó respetó la señal de alto e invadió la preferencia, provocando el accidente.